Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Underground Toys. Hoy tenemos un video muy interesante y muy particular. Les voy a mostrar una pieza que posiblemente ustedes no sabían que existía, pero sí. Existe, es real y es una verdadera joya. Un carrito de Venom. Oh, sí. Tal vez ustedes que dijeron que son figuras de Venom, no, existe un carrito. Y si se lo preguntan, no es de Hot Wheels, es Toivis. Efectivamente, es una pieza espectacular. Es un carrito que tenía años que no veía, de hecho ni siquiera me acordaba que esto existía. Yo lo tuve de niño y me gustó mucho, pero pues ya saben, ¿no? Se perdió, se desapareció y jamás supe dónde quedó. Hace aproximadamente 15 días, este, compré, fui a las chacharas y pues por ahí vi algo que me interesó mucho, que fue el robot Spider que ya tiene su unboxing. Estaba el carrito, entonces pues el carrito en 10 pesitos, o sea, estuvo muy muy bien. Es creo que lo que costó en, creo que costó como 10 pesos, 15 pesos, a lo mucho no eran caros, ¿no? Yo creo que costó como 10 pesos en ese año porque yo me acuerdo que los Hot Wheels estaban en ese precio. O sea, eran, eran un precio genérico. Un Hot Wheel costaba creo que 8 pesos en esos años. Entonces estos eran como que un poco más caros porque eran de Marvel, pero no era nada caro. Entonces está muy padre el carrito Venom. ¿Cómo lo ven? Está increíble. Si te lo preguntas, si es Toy Beast, desconozco si haya colaborado con alguna marca de carritos, pero me parece que no porque no dice nada de Hot Wheels ni de alguna marca conocida. Solamente dice Marvel y sabemos que cuando dice Marvel, abajo en la escritura es Toy Beast automáticamente. Es del 2004, si recuerdo esa fecha aproximadamente cuando lo tuve, esa ya era pequeñín. Y a mí lo que siempre me gustó fue la forma del carrito. Vean, sí se ve y se nota que es Venom. La parte del simbiote, se puede ver estos como hoyitos. Y lo que más me impresiona, o me impresionó de encontrar este carrito, es que está en muy buen estado, a pesar de que por acá abajo sí está muy traqueteado, muy golpeado. Si tú lo ves por enfrente, no se ve nada roto, no se ve nada mal. O sea, se ve muy bien. Los ojos de Venom, obviamente, por acá atrás tiene la araña. Y viene obviamente Marvel Heroes, ¿no? O sea, era como un clásico antes cuando era, no era de Disney. La araña de Venom, y por aquí, algo similar como a las letras que hicieron en la película de Sony, ¿no? Algo similar, ¿no? Venom. Obviamente telarañas, porque sabemos que Venom tiene también ese característico poder de las telarañas. Y por aquí enfrente también, un color entre morado y negro, para resaltar. Obviamente, no es porque Venom sea morado. Pero es un color que le resalta muy bien al carrito. Por acá, supuestamente, las llantas, o lo que serían las... No sé cómo se dice, los rines, no sé cómo se le llame. O forman, o aparentan ser telaraña, eso está muy padre. Y las llantas también no se ve nada mal. El carrito es muy ligero, me parece que es de aluminio, pero aluminio muy, muy ligero. No es plástico, este es aluminio, pero está muy ligerito. O sea, está increíble. Y como pueden ver, las impresiones que le hicieron al carrito, está increíble. Las impresiones de pintura están fascinantes. Y ahora sí que los ojos no son pintados, es un esculpido lo que son los ojos. No sé si se le puede llamar así. Pero se ve increíble. Aquí podemos ver ya las inscripturas que yo les decía. Marvel 2004. Y obviamente en inglés dice que es de Marvel, producido por Marvel. Y dice hecho en China. Por acá atrás ya se ve muy oxidado este tornillo. Y aquí tiene el nombre. Me imagino que esta es como la... No le alcanzo a leer, está muy borroso. Pero aquí yo me imagino que va a ser como la marca de los carritos. No se entiende. Por ahí a ver si le alcanzan a ver. Ahí está. Yo la verdad, para mí se me ve muy borrosa. Dice algo así como de modo... ... ... ... ... No sé, algo así. No sé, está raro. Bien. Les digo, a pesar que está muy traqueteado aquí abajo y muy despintado. De hecho, ni siquiera está chuca las llantas. Está muy bien. No están chiquitas las llantas. Este es un problema que todos los que tenemos carritos hace años o en la actualidad. Nos pasa, se enchuican por los golpes y está muy completito. Por 10 pesos estuvo increíble el carrito Venom. Esta también forma parte de mi colección de Venom. Que va a estar también saliendo en el video donde vamos a mostrar todos. Toda la masa de simbiote venudo. Venoso. Que voy a mostrar próximamente. Recuerden, aquí los dejo con un avistamiento del carrito Venom. ¿Les gustó? Por favor. Vamos a acercarlo más. Vamos a alejarlo para que lo puedan ver. Ahí está. ¿Te gustó el video? Recuerda suscribirte. Estás viendo Underground Toys. Activa la campana para que te des cuenta cada cuando suba el video. Y estés al pendiente cuando suba el video de toda la masa simbiótica que te voy a mostrar. Gracias. Hasta luego. Chao.